Derivado de los trabajos de búsqueda que realizó la Fiscalía Especial en personas desaparecidas de la Fiscalía del Estado, permitieron la localización con vida de Alma Sinaí, de 16 años, que contaba con una denuncia por desaparición desde el pasado 23 de junio en el municipio de Puerto Vallarta. De las actuaciones se desprende que el adolescente salió de su domicilio en la colonia Vista del Mar, por lo que, al no saber más sobre su paradero, los familiares acudieron ante la gente del Ministerio Público para denunciar su ausencia. Personal de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas realizó de manera inmediata operativos de búsqueda y localización bajo protocolos establecidos con los que ubicaron a Alma Sinaí en una casa de una excompañera de secundaria en la delegación del PITIAL. Durante la entrevista inicial, la joven comentó a los agentes de la Policía de Investigación que se ausentó por su propia voluntad de su domicilio y que en ningún momento estuvo en riesgo o fue víctima de algún hecho ilícito. La adolescente fue resguardada y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía, donde se realizaron los estudios médicos y psicológicos que determinaron que se encontraba en perfecto estado de salud. Finalmente, la Fiscalía Especial en personas desaparecidas llevó a cabo los trámites legales para que Alma Sinaí fuera retornada con sus familiares, refrendando así su compromiso de llevar a cabo diligentes trabajos de investigación que permitan localizar a todas aquellas personas que cuenten con una denuncia de desaparición. En días pasados se llevó a cabo la práctica de detención y conducción de personas, además de conducción de vehículos policíacos por parte de los cadetes de la Academia de Policía de Puerto Vallarta en el Centro Internacional de Convenciones. Salvador Magaña, Avalos, instructor de la Academia, dio a conocer que están realizando prácticas de detención y conducción de personas para cadetes de la Academia número 18, tercer escalón. Estamos ahorita realizando prácticas de detención y conducción de personas para cadetes de la generación número 18, tercer escalón. Los invitamos a formar parte de la Academia y si usted está interesado puede acudir a nuestras instalaciones ubicadas en la delegación Las Juntas. Puede pedir más información también vía telefónica. Los teléfonos aparecen en la página que tenemos de internet. El instructor señaló que la Academia dura seis meses de formación, donde se ven más de 30 materias y se llevan a cabo tanto en teoría como en práctica. Bien, la Academia dura seis meses de formación, donde se ven alrededor de 30 materias, de las cuales muchas son teóricas, muchas son prácticas. Ellos llevan cinco meses de capacitación, estamos en la recta final de su entrenamiento, ¿verdad? Y ahorita al final, el último mes se ven las materias más prácticas, que es conducción de vehículos policiales, detención y conducción de personas, armamento y tiro policial, entre otras. De igual manera, dijo que las materias teóricas se ven en la Academia de Policía, mientras que las prácticas se buscan lugares para llevarlas a cabo. En este caso, se está utilizando las instalaciones del Centro Internacional de Convenciones. Las materias teóricas las vemos en las instalaciones de la Academia y las materias prácticas tratamos de buscar lugares más adecuados para garantizar la formación correcta de los académicos, ¿verdad? En este caso, el Centro de Convenciones nos está apoyando con sus instalaciones para la conducción de vehículos policiales, detención y conducción de personas, intervenciones de vehículos policiales. Por tercera ocasión, elementos de la Policía Municipal lograron evitar que una familia vallartense fuera extorsionada por sujetos quienes los mantenían enganchados mediante llamadas telefónicas. Los sujetos triangulaban las llamadas, mientras que hablaban con una menor, se comunicaban con los familiares exigiendo dinero. Gracias a la participación de la Policía, en este caso, se logró detectar a la joven caminando por la 5 de diciembre y fue rescatada. De esta manera, se evitó que se depositara el dinero que exigían los extorsionadores. Se informó sobre estos hechos que elementos de la Policía Municipal fueron informados en torno a que, frente al aeropuerto, se encontraba una mujer que tenía un problema. Ella dio a conocer que hacía aproximadamente 40 minutos, su esposo recibió una llamada donde le dijeron que tenían a su hija de 14 años y le dieron una hora para depositar dinero. Asimismo, estuvieron marcando al teléfono celular de su hija y contestó un sujeto. Los agentes de la unidad PB-314 se entrevistaron con la femenina de nombre Otilia, de 43 años de edad, la cual refirió que no localizaba a su hija de nombre Ruth de Jesús, por lo cual se le informó de los hechos al agente del Ministerio Público. Fue en esos momentos en que los agentes de la patrulla PB-416, quienes se encontraban por la calle Brasil y Ecuador en la colonia 5 de diciembre, encontraron a la menor, manifestando que había recibido una llamada de extorsión, por lo que se dirigió a ese lugar. Una vez localizada, se informó a la unidad PB-314 que se encontraba con la madre y tras confirmar que sí es su hija, se comprobó que no fue privada de su libertad, como lo decían en la llamada, por lo que se le informó de los hechos al Ministerio Público, quien indicó que se realice el informe policial homologado y se haga llegar a la menor con su progenitora directo a atención temprana. Un hombre que atravesó la avenida Francisco Medina Asensio sin fijarse, resultó con lesiones graves luego de ser atropellado por una camioneta que luego del impacto lo lanzó a unos 15 metros. El conductor señaló que al circular sobre la avenida Francisco Medina Asensio rumbo al centro de la ciudad, de pronto se le cruzó un hombre y no pudo frenar hasta después de impactarlo. El hombre quedó tirado en medio de los carriles centrales, presentaba diversas lesiones entre estas, una en la cabeza y otras en la pierna, por lo que personal de tránsito solicitó la presencia de una ambulancia. Este accidente ocurrió alrededor de las 17 horas de este jueves en la avenida Francisco Medina Asensio, al cruce con la calle Mike Lemus, en la colonia Los Cajos, en sentido norte-sur, sobre los carriles centrales. Los oficiales de tránsito municipal que circulaban por el lugar se percataron del accidente, por lo cual solicitaron el apoyo de la policía municipal, parada de inicio con el llenado de registros, además de una ambulancia para que se hiciera cargo de auxiliar al herido. Se informó sobre los hechos que Javier, de 39 años, se cruzó corriendo sin precaución y fue embestido por una camioneta Nissan NP300 de color blanco conducida por Luis Alberto, de 34 años. En el lugar, personal del Cuerpo de Bomberos atendieron al herido, el cual fue trasladado a recibir atención médica a la Clínica 42 del Seguro Social, donde sería auxiliado por los médicos. Mientras tanto, elementos de tránsito levantaron los registros correspondientes. Para CPS Noticias, Guadalupearse.